Pasan los días, pasan las horas y tú no estás Siento el vacío y la nostalgia de no verte jamás ¿Cómo decirte cara a cara que si tú te vas? Muere mi alma en silencio, muere de soledad Y este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos, que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Es un amor quemada Dame tan solo la esperanza de que volverás Un recuerdo solo hace que yo te ame más Te necesito como el aire a respirar Se va mi fuerza, mi sentido, pierdo mi voluntad Y este amor que me mata, este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Y ha pegado cenizas que aún no se ha llevado el viento Este amor de los dos, que una vez fue locura Este amor de ternura y de dolor Este amor, es un amor que mata Este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que desangra y que envenena el sentimiento Este amor que me mata Este amor que no entiendo Acabo con mi vida y me ha robado el sueño Este amor que me mata Este amor que no entiendo Y ha pegado cenizas que se ha llevado el viento Y quien soy yo Otra vez a él o juez Y ha pegado cenizas que se ha llevado el sueño Este amor que me mata Este amor que no entiendo Dame tan solo una esperanza De que volverás Este amor que me mata Este amor que no entiendo Te necesito como aire A respirar Se va mi fuerza Pierdo mi voluntad Y este amor que me mata Este amor que no entiendo Este amor que es de sangre Y que envenena el sentimiento Salsa con estilo punto com Salsa nada más La comunidad salsera Ay nada más